Maluma regresó a casa en Medellín, Colombia, para grabar su nuevo video musical del tema sex y lo que causó fue una verdadera locura. El Pretty Boy sorprendió a los vecinos de la Comuna 13 con su visita y como pueden ver y escuchar, todos querían acercarse, saludarlo y hasta, ¿por qué no?, darle su apretón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Salud. Salud. Moravia, Medallos, Naitiago, Nipengunde, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Nico, yo loco, Nico. Él era el más emocionado de estar en su tierra y estas fotos y videos que subió precisamente el Pretty Boy ya tiene más de un millón de visitas y es evidente que así como los paisas adoran a Maluma, Maluma adora los suyos. MADONNA EN DOS DE SUS GIRAS. EN EL 2012 DECIDIÓ ENFOCARSE EN LA ACTUACIÓN Y EL RESTO ES HISTORIA, ESCUCHEMOS.